Es curioso ver que todo va tomando su lugar ¿Qué tal amigos? Estamos en la Habana, Cuba En esta suerte de experimentación, exploración Que la Universidad de Guadalajara lleva a cabo Para mostrar como el mar Caribe no separa a México y a Cuba Sino que lo une, también y fundamentalmente por la música Nuestra música, por eso está aquí la inmensa Argelia Fragosa Me quisiste, lo sé Yo también te he querido Me olvidaste después Pero yo no he podido A sufrir por tu amor Me condenó el destino ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder Y he perdido contigo ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder Y he perdido contigo Tantos amores buenos que con fe Me adoraron Yo les negué el cariño Que inocente te he dado Pero fuiste tan cruel Pero fuiste tan cruel Que jugaste conmigo ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder Y he perdido contigo ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder Y he perdido contigo ¿De quién es Argelia Fragosa? Luis Cárdenas Pero la inmortalizó Una de las grandes nuestras María Teresa Vera Claro Hoy tenemos el gusto De presentar otro aspecto De la riqueza musical de Cuba Lo que se refiere A la música coral Y por eso nos acompaña La maestra María Felicia Pérez Muchas gracias Virgilio Encantada de estar con ustedes aquí hoy Gracias por aceptar nuestra invitación Yo creo que la música coral Tiene sus bemoles ¿No? Y sus sostenidos Sí, señor Bemoles, sostenidos Y muchísimo más Tiene de todo Hay una gran tradición coral en Cuba Y María, ¿por qué no nos habla? De la tradición coral Bueno Pudiéramos decir que en Cuba Tenemos a la gran figura de Esteban Salas Que nació en La Habana En 1725 Y murió en Santiago de Cuba En 1803 Y tuvo un trabajo impresionante Allí en la catedral Como maestro de capilla De la catedral de Santiago Compuso muchísima música Música para el oficio religioso Música sacra Y además muchos villancicos Que es precisamente creo que La parte un poco más difundida De Salas Sus villancicos Él mismo era el poeta Él mismo escribía los textos Textos maravillosos Música impresionante Un compositor Que está viviendo en Cuba En Cuba Cuando ya en Europa Se estaba gestando Ya se producía el clasicismo Y entonces un compositor Así que Todavía Se puede decir que Es un compositor barroco Pero ya En transición hacia Hacia el clásico ¿Cómo se pasa De la música sacra Coral A la música popular? Bueno de O también la música popular Aporta A la música coral La música popular Claro Seguramente En Cuba La música popular Es muy fuerte Tenemos géneros Maravillosos Esos géneros Que tienen arraigo Por supuesto En el pueblo Porque después lo nacen Y por ejemplo Nuestros coros Actualmente Pues ejecutan Normalmente En sus programas Pues la música Popular Los géneros De la música popular Más conocidos El son Por ejemplo La guajira El chachachá La música tradicional La música de la trova El bolero Que surgió al final Del siglo XIX En Santiago También También tenemos Una serie de compositores Importantes En Santispíritu En la trova espirituana Y allí está Teofilito Con pensamiento Por ejemplo Con una canción Antológica Está Corona Matamoros Rosendo Ruiz Sindogaray Que no se puede olvidar O sea Hay una playa De realmente De compositores Importantísimos Que dejaron Páginas de oro Para la literatura Popular De Cuba Y los coros A través de Arreglos A través de La labor De nuestros Arreglistas Y compositores Pues llevamos Cantamos Llevamos ese mensaje De Cuba No solamente En sus guitarras Y en voz Como son originalmente Escritas Sabemos que tienes Una linda voz Después vamos a hablar De nuestro Camino Que ha sido Bastante Igual De alguna manera Paralelo Pero por qué La dirección coral Por qué Es de familia Ah bueno Porque en realidad Siempre Es de familia De pequeña Me gustó cantar Me gustó cantar En realidad Me gustó siempre cantar Cantaba en coro De niña Ya con 10 años Y antes también Estudieron compañeras Sí 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 ¿En dónde? Oh En Alemania Pero no estudiaron Juntas Estudiamos juntas En la misma clase Con los mismos profesores Exactamente juntas Salimos a Alemania Juntas Y ahí estuvimos Estudiando el nivel Superior De dirección coral Y estuvimos Bueno Muy ligadas En esa época Después yo hice Un grupo vocal Creo que Si no el primero Uno de los primeros Grupo vocal eco Y yo cantaba Donde María estaba Sí Conmigo Allí Con soprano Y hemos hecho Muchas cosas Por eso habla De grupos paralelos Y me permitiste Rumpir la fuerza Pero bueno Yo me gustaba Siempre cantar Y yo creo que Los directores Llegan a la dirección A través del canto Coral En este caso Desde niña cantaba Me gustaba Eso De enseñar A cantar De unir Gente Desde